Hola gente, ¿qué tal? Estamos en una nueva directa Por mucho que salga ahí lo de Sonic Team, no lo entiendo, debería ser Shadow Team Excepto cuando juegas malo, que es casi siempre Bueno, ¿cómo están? Lo primero de todo, ¿estáis bien? ¿Cómo están los robots? Lo primero de todo Vamos a matar unos blanquitos Ha sido gracioso porque he hecho como si masturbase el arma Mira, ahora estoy masturbando los varillones de esta moto Por cierto Un momento, la intro vais a una masturbación, no, no ¡Acabo de eyacular una moto! ¡Eso ha sido mi eyaculación! Y ahora, eyaculo balas No era, estoy eyaculando el monstruo Esto de la eyaculación se lo está yendo un poco a la armada Demasiado un one trick por ahí para mi gusto ¡Ah, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Cámonos, cámonos! ¡Ah! ¡Estoy confuso! ¿Por qué antes acabo de tener un fragmento de cuando iba al colegio? ¡Ey, se debe estar eyaculando monstruos! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Perdón que os golpeé, estoy ahora defensiva, entenderme Y ahora voy a eyacularos en la cara Y no va a ser nada gay ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy hetero! Es la cosa más hetero que he visto nunca ¡Por él! ¡Oh, Dios mío! ¡Ojalá de solo! ¡Esto está siendo grotesco! ¡A eyacular en la luna! ¡Y solo yo puedo eyacular en la luna! ¡Y de toda en tu boca! ¡Y en la de Sonic! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Y ahora voy a eyacularte en la cara a ti! ¡Chado! ¡Lechicho! ¡Teme! ¡Tú muertos! ¡Ey! Tomás tu robaos Bueno, nos habíamos quedado a punto de hacer un film El final Ajá, el final de malo maloso De todos los malos ¡Ahí! De ser realmente malvado Sí, ¿crees que lo conseguirá? Ah... La verdad se esconde en mis recuerdos Pero no puedo fiarme de mi mente Putos pensabitas intrusivos Sin embargo, desde que empezó todo esto Algo ha cambiado en mis adentros Ayudé a las criaturas negras Ayudé a los negros Ayudé a los negros a destruir las defensas del Ark y hacernos con el Eclipse Cannon para eyacular en la luna Un arma gigante de los GAN De los GAN protegía el Eclipse Cannon Sí, me gusta mucho el Spank Fue una dura battle Pero conseguí win Y recuperé la quinta Chaos Emerald El Eclipse Cannon es capaz de atravesar planets Es hora de que los humanos paguen por sus... Sí Es hora De eyacular en la luna, eh, Obama Jeje Os sorprendería contar de esas cosas, de verdad, dicho en inglés, ¿sabes? Jejeje Loading Yo sí que voy a load Jeje Vale Tardaba en cargar, ¿verdad? Me da la... me... 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 ¿Quieres medio sonar? Sí, ay, ay, ay No, 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 era... ha hecho... ahí está Somos los negros, venimos a vender discos en este planeta Cualquier intento de resistencia será en vano ¿Queréis el nuevo disco de Bisbal? Pero estás haciendo perder dinero a Bisbal, es que no defiensan los multimillonarios Por vuestra culpa, Bisbal, sólo puede tener dos yates Y sólo uno de ellos es de oro O sea, es mío, ¿qué? ¿a quién he estado ayudando? Los liked Los humanos sois patéticos Mierda, no sé cómo lo ha sabido Cómo nos ha pillado Si lo habíamos ocultado todo muy bien Retirado Y se le caen los pantalones Y ahora la cometa se asume A partir de hoy Este planeta es mío Estás loco, ¿no? He amañado las elecciones Para ganarlas Va a hacer coalición Y ahora que vamos a matar a todos los líderes mundiales Que se resistan Lo he dicho yo, perro Sánchez No el malo Con el poder del comunismo El fin de este planeta se avecina Preparaos para un nuevo mundo Voy a efe Voy a eacular en la luna Idiotas Pero voy a ir más allá Eacularé en vuestras naves ¿Cómo te sientes, perro Sánchez? Ahora he yaculado en ti Y en ti Y en España ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noooo! España se ha llenado de un destructor verde España se ha llenado de lefita verde Ahora, baraca Y... Puede del juego Así No lo falta gozo No, estaba muy allá Ahora estamos saliendo ¿Se encuentra usted bien? Gracias, Pablo El pueblo siempre ha sido lo que más me ha gustado Me encanta el concepto de que todo el país estaba como sipeando al presidente y al vicepresidente Es como nunca en la historia había oído algo así Ya, es cierto Solo en España Buen trabajo, guandante ¿Qué me ha hecho? ¿Qué demonios pasa ahora? ¡Cambiante! ¡Los invasores! ¡Se aproximan a más de mil negros! ¡Ya han sobrepasado el límite de discos que podían comprar! ¡Según los últimos informes, han pirateado la película de Barbie! ¿Barbie? ¡Pero acaba de salir! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora Oppenheimer ganará en la taquilla! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Atención a todas las unidades! ¡Moviliza todas las secciones de batalla Mech! ¡Preparad todas las armas para atacar a la avanzada de navíos! ¡Moviliza al diablón! ¡Tenido señor! ¡No, pero lo faríamos todo igual! ¡Me da igual! ¡Ahora será poco ya! ¡Ahora igual que lo pusiera poco! ¡Deberíamos proteger la película de Barbie sobre todas las cosas! ¡Oh, sí señor! Shadow, maldito seas, han pasado 50 años, ¡por fin se hará justicia! ¡In a Barbie Girl! ¡In a Barbie War! Voy a joderle la taquilla a Margot Robbie, porque tengo tantas inseguridades que no soy capaz de ver la película de Barbie y me he visto tres veces Oppenheimer solo para darle más taquilla, porque Christopher Nolan es el mejor director de todos. Pero ¿por qué? ¿Por qué aún así no me siento lo bastante hombre? Mi película favorita es Interestelar. Y aún así, siento que mi pene no crece, por muchas veces que veía Interestelar. Y él ha echado, ¿qué haces? Hablar de lo enorme que es mi pene. ¡Oh, Dios mío, no lo es, jo! Ahora, si me disculpas, voy a ver Oppenheimer porque soy alucinante. ¡Yo aún no he podido verla! ¿Por qué no eres alucinante, Sony? Vale, ¿qué había que hacer aquí? Había que subirse aquí. Exacto, soy negro y robo un coche. No sé por qué. Esta canción no tiene nada que ver con ir en coche, pero... Bueno, para... Ahora está pasando por una rampa. ¡A tomar por culo a este pingüino! Oye, ¿qué tengo que hacer, por cierto? ¿Yo qué sé? Encuentra la caída de Emerald. Destruye el núcleo de la base. Vale. ¿Había como que destruir varias cosas o eso era otro nivel? ¿Qué en do? Creo que sí que había que ir destruyendo como una cosa para... No me acuerdo, sinceramente. A ver, creo... Hace como tres semanas. Déjame pasar, coño. Eh, espérate, que he suelto un arma. Oh, yeah. Mirad, este es mi pene. Es así de grande. No estoy sobrecompensando nada en absoluto. Exacto. No tengo calcetines ni almohadas. Es todo carne 100% sado. ¡Adiós, mío! Sí que ha apultado un montón. El mío... El mío te apribe y se... Ahí como... Como la vuelta y se gira. Pa' que te vea algo muy mal y se le cae un calcetín por... Le... Mira, todo y para por la ventanilla. ¡Role! ¡Ay, la ha soltado! Bueno... Esto es más gangsta, aunque... Aunque no me siento tan seguro de mi hombría. Saber de qué me estás a tocar mientras hago esto. De rapear. No, no, no lo voy a hacer. No porque no sepa improvisar, sino porque... Esta es una misión seria. Pero... ¿Sabes qué? Voy a hacerlo. Yo soy sado. Y a tu madre me amarro. Oh, yeah. Te, te, te. ¡Adiós, mío! Eso ha sido muy alucinante. Es probablemente lo mejor rap que he oído en mi vida. Y estoy seguro de que no estoy proyectando mis inseguridades sobre el sado. Viendo lo más alucinante de que... De lo que... De lo que es. Porque si fuera el caso, lo sabría, ¿verdad? Sí, lo sabría. ¿Cuál? El triángulo. Tiene que ser. ¡Ay! ¡Muerte a todos los que se me oponen! ¡Voy a eyacularos a todos! ¡Millapoderación en Aria! ¡La habilidad de nivel 100 de la rama de habilidades del Q! Me hace mucha gracia lo inútil que son esas puertas fortificadas. ¡Joder! Si no me recuerdo mal, en el primero no había que hacer nada. ¿Por dónde será? Debo seguir la flecha, es lo más lógico. Exacto, he dado un bazocazo a Bocajarro porque soy así de alucinante. Arriba, Dyson. Españita, pero si la destruimos. Se referirá a Speedy González. Como sé que mucha gente lo considera políticamente incorrecto, me compré el otro día 20 camisetas de Speedy González para llevarlas todos los días. En realidad a la gente de México nos importa bastante poco. ¡No, es racista! ¡Es racista y ahora voy a comprar otro 320 por imbécil! Vale. ¡Enfádate! ¿Por qué no te enfadas? ¿Por qué no te enfadas? ¿Te están diciendo que acabas con esos insolentes imbéciles? O sea, que supongo que sí. He acabado con esos imbéciles que eran insolentes, así que supongo que he cumplido la acción. ¿Una cirulina que va hacia arriba? ¿Está el mundo preparado para eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué otra clase de tecnología superabandante? ¡Rush! ¡Por última vez! ¡Soy malvado! ¡Deja de decirme que te ayude! ¡Ay, coño! ¡Rush, ayúdame! Estamos en la misión final de la línea de misiones de ser malo. Creo que a estas alturas como que podríais dejar de intentar convencerme. ¡He destruido España, joder! Con mi poderosa eyaculación. Lo he visto, no es para tanto. Creo que la tuve en mi cara. Pero sería mentir, no llego a estar ahí. ¡Miente! Está intentando hacerme quedar mal porque soy malo. ¿Quiere decir eso para poder hacerme una denuncia falsa? Exacto, porque eso es algo que ocurre mucho en la vida real. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo no lo paso? ¡Ay! Voy a recoger ahora... Este anda a alertar tú o tú. ¡Ah! Vale. ¡Tomadle fita roja! ¡Soy eso! ¡Deberíais a... ¡Deberíais ir al médico! ¡Hijos! ¡Te lo dije al día que no conseguiste eyacularme en la cara a pesar de que estábamos a 5 centímetros! ¿Eh? ¡Sadu no va al médico solo porque se lo diga a una mujer! ¡No deberías ir porque estés eyaculando el rojo! ¡Y al otro día estabas anirando el rojo! ¡No es porque te lo diga yo! Estas cada vez más preocupantes, ¿sadu? Cada vez más fluidos de tu cuerpo son rojos menos la sangre, que es como el que debería serlo. ¿Por qué tu sangre es amarillo? Fumé mucho tiempo desde muy joven, ¿vale? No recuerdo cómo había que hacer para darle a eso. Pero sí, supongo que desde aquí arriba... No. No tiene un modo de primera persona para apuntar. Había, había, había... ¡Eso era! Este es sólo el primero, sigue adelante. ¿Y si no quiero seguir adelante y si sigo atrás? Sinceramente no sé cómo responder a eso. Te he dicho que yo no sigo tus órdenes. ¿No has visto eso, verdad? ¿El qué? Ah, nada. Si subo, ¿habrá algo? Ojalá poder verlo. Sí, molaría. ¡Baja, asado! ¿Estás frotando contra la borra? No, estoy haciendo el conejito. No, eso es básicamente frotarse. No, cállate. Sabía que te gustaba. No, cállate. ¡Eso es un humano mobile. A ver, lo delante no tanto, pero lo de atrás está bastante bien. Bueno. Eso ha sido confuso. Debería sentirme feliz o triste. Un poco de cagón. Ehh... ¿Este no es un buen culo? ¡Da gracias! Me sentiré enfadado porque solo puedo sentir ira. Soy alguien oscuro. Traumatizado. Ya ni siquiera puedo sentir tristeza. Traumatizado, probablemente. La verdad es que tengo necia, lo cual es muy triste en sí mismo. ¡Death to all who oppose me! Venga, a ver. Vamos a suponer que aquí hay gente... Sí, ¿por qué no? Gente que se te opone. Llegas a lo alto del sitio, es como un escenario de lucha y estás ahí David Bismarck con los dos chacos. Y empiezas a sonar la de nananananana. Hostia, pelea épica de los videojuegos de la Haya, ¿eh? Sí, 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 sí. Por favor. Bueno, ¿cómo están los máquinas? ¡Esa es mi clase! Por te va a decir eso. Ahora todo el mundo pensará que es mía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Yo lo dije primero! Porque la digo canónicamente en el juego y este juego es muy anterior a eso. Todavía era el popular cuando salió el juego. Sinceramente, en realidad no es culpa de la relevancia o irrelevancia de David Bismarck. Es culpa mía de nunca saber relacionar, prácticamente nunca saber relacionar artistas con su obra. Pero ahora mismo la única canción precisamente que se me ocurre es David Bismarck, la canción es en japonés. A ver, tiene dos canciones ultra hiper mega famosas. No lo dudo y seguro que me la dices y es como... Una es Avi María, ¿cuándo serás mía? Sí. Y otra es... ¡Bulería, bulería! ¡Nene, nene, nene! Pues efectivamente, son dos canciones que conozco y son dos canciones de David Bismarck. Lo que pasa es que no relaciona a Bambos 8. Es como The Police, ¿sabes? Sí. Que... De parís a un grupo que conozco y del que habré escuchado un montón de cosas, pero no sabría decirte ninguna. Bueno, decaemos, gente. Esa frase también es mía, no es de Joseju. ¡Ay, ay, ay, ay! He caído sobre mis costillas, no pasa nada. Estoy hablando como Knuckles. He caído sobre mis costillas, no pasa nada. Es verdad. Te aconsejo que te agarras con fuerza. Y el anillo también. ¡Ay! ¡Ay! Se me... Tengo un DG a Knuckles, perdona. Se adobó dentro. Y Delmeca también. A mí me parece que se puede romper fácilmente. Y la puerta también. ¡Ja! Esto a ver... Esto... Esto empieza a pasar luego que se me ha caído en la minigal. ¿Por qué no vas a buscar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hasta qué punto llegamos, Landry of Death? Porque destruimos el segundo... Esto, ¿no? Sí, lo destruimos. Y esta vez de momento, ¿no? No. Joder, el nivel era largo para tener tres objetivos. Sí, sí. ¿Por qué coño siguen cerrando esto? Literalmente las destruyó de un disparo. No es por nada, pero... Menuda mierda de muros blindados que... Eh, de puertas blindadas que están destruyendo un disparo, ¿no? Quiero decir... Esto tiene munición infinita, así que ni siquiera me hacen gastar recursos. Como si me dijeras que yo he traído de fuera... Un arma alienígena, una superpoderosa que supera toda la tecnología terrestre, ¿vale? Pero eso no me tendría daros de la Tierra. ¡Ey, coño! ¿Ves? Eso ha sido más efectivo. Porque me has puesto un enemigo detrás de la puerta, y como no puedo ver bien, he sufrido un ataque. Ha sido más cosa de la cámara que de vuestras defensas, pero aún así. Joder, que no quiero coger eso. Esto es más apropiado a mi tamaño. Esperaba con una pellita muerta de Russo, la verdad. Perdón, es que... es que justo me distraigo. He disociado un momento. ¿Eh? Mira lo de las llaves. ¿Alguna vez tendríamos que descubrir qué coño es eso? Sí. Tal vez. Puede ser. Ahora te imaginas que hace falta para el True Ending. Joder, macho, tengo que dejarlo. Hostia, como hagan falta para el True Ending... Le van a dar truco al culo. Lo van a... En True YouTube. ¡Sí! ¡Joder! Los monos se están acercando. Pues parece que ser que tendrías que usar tu Triangle Jump antes de que bloqueen el pasillo. Sinceramente, ¿tú vas a que a los muros se estén acercando? No. Creo que Russo quería ver el Triangle Jump y ya está. Me has pillado. ¿Por qué no vamos al ascensor a hacer un robo? Creo que Russo ha acabado de morir. ¡Sí! ¡Oh, damn! ¡Not here! Joder. Espera. Es que... Me suena que había... Que retroceder a los mios. Sí. ¿No? Como... Bueno. Por no coger la Keyos Emerald si la encuentro. ¡Ah, vale! El problema es... Que tenía que ir por aquí. Ah... Para subir. ¡Ay, sí! Es cierto. Si la cámara de seguridad te detecta, escóndete entre las sombras. Yo soy las sombras. O sea, es como evitar al... ¡Ay, mira! ¡Mierda! ¡Cojo un anillo! ¡Rush! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, coño! ¡No aquí! ¿Por qué no te has escondido detrás de una caja? ¡Ay, coño! ¡Not here! ¿Por qué no te has escondido detrás de una caja? ¡Cállate! ¡Zorra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Me lo merezco! Tendría que haber dicho... ¡Gracias! No, era... Ah, bueno, vale, sí. Pero lo veo más por la despectividad de... de mandarla a callar. Sí. Eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, igual eso también le... ¿Sabes, King? De humillación. ¡No es lo demás humillante que estar con cinco hombres a la vez! ¡Por favor! ¡Párenos! ¡Me se estuvo incómodo! ¿Por qué siempre todo tiene que ir de sexo contigo? ¿Qué pasa? ¡Es que eres virgen! ¡No! ¡No para nada! ¡No soy virgen! Antes no quedó establecido que... ¡Casi! ¡Es que eres virgen! ¡Ay, de esas coles sobre tu cara! ¡Ya, pero ahora se ilusca! ¡No hay más! ¡No hay una penetración ni... ¡Oh, sea que no cuenta! ¡Y menos si no acertaste esta coña que estamos a 5 centímetros! ¡Eso es! ¡Fa un día muy largo y...! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fa un día muy largo y...! ¡Eso es! 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 Ya también, es verdad. ¡Ay! ¡Ay! Vale. No has tenido que not here. Bien. Mucho mejor. Es que se mueve demasiado rápido. Para un juego que va de pelear, ¿sabes? ¿Y esa cómo se destruye? A lo mejor por... ¿Qué torreta? ¿Ha aparecido una torreta? Hay una torreta más adelante en vez de más atrás, ¿verdad? Eso de ahí es una torreta. A ver... Oye, ya, ¿no? No es por nada, pero que estáis dando el mismo arma que estoy usando para matarlos, o sea que... Hostia, el Death Toad, el juego pose miedo, no se cargan estos bichos de una. Bueno, vamos a parar ya. Sí, eso es una torreta. Ya. Pero si encima casi te lo has cargado con el Death Toad, el juego pose miedo. Segundo objetivo destruido. Nuestros acércitos conquistarán todo el mundo y muy pronto. La industria de la música caerá. Y David Bisbal será el primero en caer. ¡Ebeshito, ¿cómo estamos?! Te imagináis en Umeka al final David Bisbal. Si ahora peleamos contra Umeka, ya sabemos que no es el piloto. Sí. Es que además lo de la... La ball fight contra David Bisbal con la música Aerta. Esa, la canción Aerta en japonés de fondo. Sí. Me gusta mucho. Hay un nivel de... La cantó muy bien, tío. ¿Qué? Hay que decir que la cantó muy bien. Sí. Ay, 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 ay. Coño. Me ha dejado sin rings. Joder. Lo que me faltaba. ¡Cógelo, cógelo, coño! Oh... Un... Esta es mi vida ahora. No, se ha quedado al otro lado de la pared. Pero... Espero que haya un punto de control cerca. O más rings en su defecto. Esto no es ninguna de las dos cosas. De hecho, aquí hay un Amíbor. Vale. Ha parado porque... Ha soltado el arma. Ha soltado el arma porque sí. ¿Por qué no soltan rings? Sabes que era un ring. Vale. Ahora me vendría muy bien haber matado a más gente mala. Sí. Bueno, es que aquí no hay gente mala a la que matar. Ya. Esa es la que no me voy a pronunciar hasta ahora, pero supongo que tiene sentido para... Al principio sí había robots. Ah. Uy, 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 uy. No, pero ¿por qué? Se lo le he dado una vez a la X. Yeah. ¿Se lo le he dado una vez? ¿Para qué le iba a dar dos? ¿Se lo le he dado una? ¿Para hacer un pequeño salto? ¡Para hacer un pequeño salto! ¡Pero Ruz no le ha tocado los putos anillos! Cuidate que te lo llevas tú. ¿Por qué? Que no he sido yo. Salto solo porque ha querido. Y yo estoy dispuesto a fingir que te creo. ¡Joder, macho! ¿Quería coger? Ay. Haciendo un azar. Uff. Ah, mierda. Otra vez esto. ¿Por qué estás dispuesto a creerme? O sea, de verdad va a creerme a... Este juego de Sonic no es tan programado como el Urto. Que a cualquier otra cosa. Bueno. ¿Por qué coño le he dado dos veces a la X? Vamos a ver. Obviamente, obviamente. Es que no le he dado dos veces a la X. Vale. ¡Coño! Pero fin de la partida. Sí, fin de la partida porque te juego una mierda. Te juego una puta mierda, sí. No porque yo haya dicho... Me voy a tirar por el primer vídeo. En fin. Eh... 100. Dios mío. Este nivel es muy largo. Sí. Este nivel es más largo de lo que es. El juego debería... Y además tiene un juego en el que se basa... Tu vida se basa en tener anillos. Cuando vas a un punto de control con 200 anillos. Casi que tenía la primera vez que morir. Se tendría que guardar. ¡Propiárense los tanks! Sí. Esto va a tener que tomar tres segundos. Al menos voy a empezar con unos pocos. Eh... Sí, mejor pasa de... Es que me viene bien... destruirlo. Ahora es muerto a todos los que se me oponen Sí Ven aquí ahí de los malos Sí, es cierto Espero que destruir todas las columnas no suponga un problema para la estructura de esta sala Porque estoy dentro y tal, ¿sabes? Voy a coger la minigal Soy malo, pero no tonto Vamos a ver Ahí, compensando bien Tengo un sueño, o sea, en cuanto acabemos el directo a lo mejor te no me voy a dormir directamente ¿Por qué me cago en mi vida? Pero tengo que hacer algunas cosas antes Odio tener que hacer cosas en general a cualquier hora del día Bienvenido a la vida adulta No quiero No quiero ser adulto, quiero ser rico Ojalá fuese tan fácil Debería serlo Es posible Pero no lo es Coño, quiero coger un arma útil, por favor Es que me encanta porque no tengo ni que disparar Ya Ahí Le dan anillo al pillar los puntos de control Estaría bien que al responder empezaras con esa cantidad de anillo al menos La verdad es que el coche estaría un poco en la última El cochecito de Ere De hecho se acaba de cargar, ¿no? O lo ha salido tú He salido yo Pero es probable que esto se lo cargue Sí Sí Ah, por nena Perdíme Puta madre El chavo tiene un fuerte entendimiento de lo que es suyo ¡A la mierda! Joder, ha durado un poco Dios joder, ha durado un poco Me hubiera bien matarlo también Sí Solo para que conste Me están apuntando O sea que, ¿sabes? No, ellos no les dices nada, ¿eh? Yo soy el traidor Ellos no Para ser cortos Se van a dar como, no sé, a cientos Pero aún así Debería ser El más sutil Hay muertos que vivo Eso hay que ver Que me llevan atacando Desde el principio del juego Lo que digo es que ahora está justificado Porque he matado un montón Pero antes no Tiro, Lina, que tiro hacia arriba Guarda la vagoneta Me encanta Me encanta ese diseño de vagoneta, la verdad Ojalá se usara más a menudo No te das cuenta De que tiene un diseño completamente ineficiente No puedes transportar nada Solo lo que agarres tú El próximo te queda libre Sado, los negros han conseguido abrirse camino Y la base también Joder, Roots Solo piensas en una cosa, ¿eh? No podemos permitir que la cojan En este caso no hay un No hay un comentario en el doble sentido Porque la otra cosa Desde luego podemos permitir que la cojan En serio Olar contigo se me hace cada vez más icono ¿No te gusta? No sé, el cine No lo sé, por no Porque me encanta No sé No sé, ven ante mi casa Ven un apellido A ver qué pasa Vas a sufrir a esos humanos Cuenta lo que ha pasado Sí que, sí que, ¿eh? Sí que, sí que Sí ¿Por qué? Lo voy a darles por culo ¿Dónde está la torreta? No sé, se habrá destruido ¿En serio? ¿Y qué supone que tengo que hacer ahora? No sé, si... Ah Ah, vale Ahí estaba Estaba ¿Quieres que te mate? No puedes agotar No puedes agotar Ahí te lleno de agujero ¿Cómo? Me pondré aquí para darte por culo Oh Oh, dientres Pues más normal que... Espera, no estoy haciendo movimiento De stripper Casi muero por eso Yo también Ay, súbete a la vagoneta Oh, Rey Tendrá que hacerlo de nuevo Sí Prefiero que lo haga Rey de nuevo, la verdad Porque eso la mataría No quiero, no quiero A veces parece que se os olvida que soy malo Miradme, ahora mismo estoy usando un mecha de las fuerzas policiales Lo cual voy a olvidar significar que este mecha es un bastardo Eh... Vamos... Me pregunto que será de mí Cuando hagas la historia en la que soy bueno ¿Ambas serán igual de canon? Sé que hay dos canon que se superponen, pero... Aquí ya hemos explorado un par de canons Supongo que tendrás los propios dos canon Oh, Dios mío ¿Crees que se crearán 16 canon que se superpondrán? Y eso será el inicio de nuestra crisis en las tierras infinitas ¿Es esto el Shadow en el Shadow Verso? Entonces Tendrán que la historia... Una historia de Sheldon y el Rubio Verán cómo tienen que solucionar este problema Y al final lo rebotean todo Pero yo ahora estoy interpretado por Josh Brody Llega Sheldon va a salvarle la vida a María Y aparece un Shadow latino No puedo permitir que hagas eso, Sheldon Es un evento canónico Da igual No se lo solucionaré el evento canónico No porque piense que puedo luchar contra el destino Sino porque soy el Shadow humano y quiero destruir el multiverso Efectivamente, así de malo soy Y ahora sí estoy salvando a María por algún motivo A veces hay que hacer sacrificios A veces para hacer algo muy malo tienes que hacer algo bueno Como cuando le organizas a Shorik una fiesta de cumpleaños Y te mereció la pena porque no invité a nadie Joder ¿Por qué coño hacen lo del paracaídas y me pueden disparar y me caería al vacío? Y claro, no tengo forma de esquivarlo porque joder estoy en un puto paracaídas Soy un pro Es porque he pasado ya como 6 o 7 veces en este nivel 6 o 7 veces en ti Pero esta vez Llego aquí con armas Y con rings Así que va a ser más fácil Ay, bueno, o mejor dicho, más rápido O menos coña Me gusta ese pedazo de cañón que llevas en vano, Shadow ¿En serio? ¿Otro comentario con doble sentido? En este caso solo puedo referirme a los pacotes Por una vez preferí el doble sentido Joder Vale Vaya ¡No! ¡No es aquí! ¡Tío! ¿Por qué a veces hay una barrera invisible Que es ultra complicada de traspasar Pero a otras veces esa barrera invisible desaparece Con tal de que me caiga al precipicio ¿Sabes las veces esas que se queda como que ha tropezado al filo y tal? ¿Casi te has intentado saltar? Destrói el cañón de la base ¡Ve! ¡Ahí ha sido haciendo un salto! ¡No, no, 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 no! Venía muy preparado Y me han tirado de la forma más injusta posible Voy a ver si cojo un... No, no puedo coger un arma porque estoy aquí, de verdad Efectivamente Me alegro saber que lo entiendes Encima es que estas partes de la cámara son una puta basura Ya Realmente se empiezan a notar las banderías que han pasado por ahí El problema es que ahora tengo que... Ya Espérate ¡Ahí! ¡Joder! ¡Que me he movido a la derecha! ¡Use el turret para milerar y la madre de la de la de la de la... ¡No olvides de los soldados humanos que vienen de la frente! Ahí ¡Bueno! ¡Coger! ¡Pero! ¡Ve! Ahora no se ha caído me ha pasado exactamente lo mismo. Es que el problema, ya ha llegado el... es que voy a ver si voy por arriba, ¿puedo conseguir algo? Joder. Es que si no, llego con tan pocos recursos ahí que no puedo hacer nada. Quiero ver si en la caja te llega a la derecha. Sí, sí, me deja... Mira, anillo. Bueno, rindo. Y no había arma. Pero bueno, ahora me voy a encontrar enemigo y lo iré matando y cogiendo su arma. Ahora se rompe el cristal este y no puedo volver a pasar por ahí hacia atrás. Era de un... bueno, jorgenado. No, con estos ya deberías de poder regarte los roboza. Sabía que podíamos contar contigo. Ha merecido la pena matar a esos negros para poder conseguir un arma con el que destruir a Khan. Espérate, ¿a lo mejor puedo? No. Oh, sí. Ahora se rompe el cae. Porque esto habría sido más divertido. Es posible que pueda cruzar. Y tampoco puedo cruzar así, ¿verdad? Eggman y Tails creo que podían agarrarse a las cosas estando en su robotito, ¿verdad? Claro, pero tienen entrenamiento. Es verdad. O sea, no está tan hecho usar esas cosas. Estamos hablando del hombre córico en la luna. Que supongo que ese juego era anterior al que empezaron a hacer ejercicio para ponerse en forma, ¿no? Porque... Igual fue precisamente también un poco eso. Me he dado cuenta de que he llegado al punto en el que he inventado un robot para no tener que caminar. Y eso, amigo mío, es un problema. No tengo ni que irme a la torreza esa. Acerca, toma. Uy. Porque es que no estás dando al poso ese. Ay, Artabor. Y... Segundo objetivo de Arturo Eagle. Uy, uy, uy. No vayas tan rápido esta vez. Voy a ver si... No, ya no están aquí. Bueno. Venga, espero esta vez no morirme. Solo quiero... He llegado un punto de control. Que de... Que los programadores muy malos me he estado viendo pasar muy mal. A ver si disparo aquí. Hay un bait. Está crema y muerto. Ni, ni, ni. De puta madre. Y se muerde el cadáver. Se lo cuelga ahí. Como... Como de mochila, ¿sabes? Hmm. Es que... Creo que por aquí bajaba. Si ibas por el otro camino. Si, si. Es que quiero el vehículo. Hmm. Bueno. Bueno, es una buena idea. Eh, una bastante buena idea. Ea. A modo no soy un genio. Eso demuestra que mi pena es el más grande. Es la única conclusión posible. No. No. Todo está mal, supongo. A mí me vale. ¿Eso está lleno y te es feliz? Me vale con que sea mejor que el de Sonic. Tenéis un rollo mejor de vosotros dos. A costa de una puta madre. No, 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 no. No estoy atraído sexualmente por Sonic. Y... Y a mí solo me gustan las mujeres. En serio. Tenéis y yo solo nos acostamos para practicar. Y lo que siento por Shadow es un respeto platónico. Patónico. Lo veo y acepto como una persona más guay que yo. Siempre que pienso en... En sexar con él, es como los griegos. Como una forma de respeto. Nada un homosexual. Es todo en plan macho. Diciendo un homo y estas cosas. Porque si dices... No homo antes... No cuenta como homo. Ah, volvemos a estar aquí. Me hace mucha gracia como se emociona en cuanto se baja el vehículo. Vale. Ahí. Ve, otra vez. Ahí. Bueno. No. No. ¡Ey! ¡Mi arma! Pegarte sin muerte para que se te pone. Sí, pero es que cada vez más suelta la arma porque sí. Lo pones muy bien. ¿Por qué? No sé si a lo mejor la suelta al correr por la parada. Ni idea. Porque te ha pasado ya dos veces. No sé, pero ahora... Espero por favor, por lo que más quieras Shadow. No vuelvas a hacer homing attack solo. Ve. No. 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 No sé cuántas vidas tengo. Cuatro. Ah, coño. De puta madre. ¿Eh? ¡Ah! ¡Pero coño! ¡Avísalo! ¡Dios! ¿Yo qué coño sabía? No sabía que tenía que esquivar ahí nada. Ah, para ser justo ahora una zona bastante larga. Sí, pero coño. No cambien las normas de repente. A ver, no es la primera vez que tienes que moverte en unos datos. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! O sea, están disparando a la nada, pero están disparando. Eso da como un mal rollo. ¡Ay! 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 Quiero darle a eso. Creo que solo son rings, ¿eh? Pero, a ver, ya está bastante bien. Me gustaría saber cuál es la función de esto. Es para que los erizos antropomórficos pueden avanzar por la base. Ciertamente, es la conclusión más lógica. A ver, estás tú, pero también está Sonic. ¿Cómo me gustan las vistas de este ray? ¡Ay! 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 Muy bien. Que Rusia estaba ahí, a... A medio bug, a estar tipo useando. Me encanta lo fremético que es este videojuego. Este deslizamiento por raíles está ahí, ahí, con Ratchet y Clank. Este es más grande, me gusta más. A los demás, no sé, pero a mí, me gustan grandes. ¡Las almas! ¡Uff! No podía referirme a otra cosa, ¿vale? ¡Dios mío! ¡No puedo ver apenas de lo rápido que voy! ¡Ah! ¿Es eso justo? No mucho, la verdad. Ahí no va a decir que no mucho, la verdad. Porque tampoco es que tenga la posibilidad de esquivar fácilmente. Supongo que saltando. Es lo único que tenía ahí. Voy a disparar a esos guardias que están disparando a la pared, ¿no? Supongo. ¿Pero por qué me hagas tan munición? ¡Uy! ¡Veinte rings! ¿Qué quería hacer eso? ¿Por qué? Me siento más seguro si tengo rings de sobra. ¡Me siento seguro! ¡Para nadie me parará! ¡Para nadie me parará! ¡Para nadie me parará! ¡Los canos han refordado la seguridad de la zona! ¡No sé qué, no sé cuánto que ellos se verán! ¡Mmm! ¡Muy elocuente! ¡Tan elocuente como siempre, Bruce! ¡Ah! ¡Veo que a ti también te gustan grandes! ¡Las armas, eh! ¡Las armas! ¡No hay nada gay en esto! ¡Sigue diciéndote eso! ¡Vaya salud! ¡Tan rápido para unas cosas y tan lento para otras! ¡No soy yo! ¡Es... ¡Es la... ¡La barandilla! ¡Sigue diciéndote eso! De todas formas, tampoco es esa parte del comentario de la que tenía que defenderse. ¡Tú debes... ¡Te demostraré que... Que no soy eyaculador freco! ¡Ay, ay! ¡C***o! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Te está gustando, eh! ¡Ni siquiera me has metido! ¡Aaah! ¡Te has corrido! ¡Ja, ja, 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 ja! Te ha de vestirte favorito. Ya. ¡Hola! como lo pregúntate hasta ver yo solo me he tropezado de él ay 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 que agarrate quien tuvo la brillante idea de hacer esas excepciones de cámara muy buena pregunta el último y todos son david bisbal ay coño mierda me alejó en el pez momento posible no puedes vale vale lo que haremos va a ser ahí atrás también hay otro ahí si pero bueno nada más parece que estaba durmiendo soy muy marmado pero espera eres un malo porque nadie me lo había dicho es que no da como una idiota te lo he estado diciendo todo el rato pero todo el rato te estabas diciendo cosas sobre penes negros que te querías comer y ahora la que yo se verá la es mía aunque conseguirla era la misión de bueno he de espectacularmente grande tu pene he echado he de este es el final malo no porque aún queda una última fase creo o eso era la cinemática no lo tengo claro es probable que sea un boss algo me dice que va a ser el mismo boss en todas habrá como no sé tres el boss de bueno, el boss de malo y el boss de neutral que es como el boss de que son dos tres iguales pero uno es rojo, otro es azul y otro es negro y lo averiguaremos dentro de aproximadamente tres minutos más de pantalla de carga ahí está ¡oh! ¡no me ha tomado! ¡váltate de mi camino! ¡sabes! no puedo permitir que te vayas ¡así no! ¡tú me eres el que me destruyó en la nube! ¡vamos a acabar con Tomás! ¡de una vez por Tomás! ah, de acuerdo os eyacularé en la cara sé lo que tengo que hacer nací para eyacular sobre gente estos humanos no valoran la vida pero tendrán que pagar pagarán con sus vidas por lo que han hecho ¡tú eres humano! ¡deja de decirlo! ¡yo soy un erizo! ¡el más poderoso de todos los seres! ¡salvo Sonic! ¡Sonic no es poderoso! ¡eh! ¡tome! ¡tome! ¡jajaja! y Diablon todas las hermosas del Diablon y Sonic estará por ahí siendo una muy ligera molestia como siempre no cambia nada ¡yo soy un enemigo formidable! ¡mira! ¡ay! ¡demasiado de largo! ¡un momento! ¡mira! ¡ay! ¡desenquivado! ¡joder Sony! ¡eres una ligera molestia! ¡eh! ¡eh! ¡que hace rebotar los ataques con armas de fuego! ¡vaya hombre! ¡y donde consiguió armas de fuego! ¡daría igual porque hace rebotar con su barrera! ¡activa el generador de la barrera y apunta la cabeza! ¿y como activo el generador de la barrera? ¡no sé! ¡no sé! Estúpido erizo homosexual cuando el erizo azul irte en el aire puede acercarte al arco ¿qué? ojalá entendiese lo que perdón ¿qué? ¿qué? ¡un arma! ¡un arma! ¡oh! ¡¿serio?! ¡una puta pipa! ¡Sorry! ¡ja ja ja ja! ¡ay! ¡entonces! ¡ay! ¡jeje! Está mal sede, pero la fiesta acaba de empezar. ¡Ay, coño! ¿Qué fiesta? ¡Nuestra pelea! Te la había dejado un huevo para decir la que te da esta. ¡Ah, mierda, es verdad la que te da esta, lo he dicho, ¿ves? Muy tarde. Maldita percepción de la porfa. ¿Dónde? Es lo que ha salido de la caja que le ha tirado. ¿Ahí? No lo sé, parece como reú. Sí. Tienta ello. ¡Ay, esta pelea parece que va a ser lenta! ¡Mira como esquivo tus balas! ¡No puedes darme esa luz! ¡Dé demasiado rápido el AI! ¡Diren mi defensa que eso no era una bala! No sé que también no sea fácil evitarlo. Ah, es que no sé lo que está pasando. Yo tampoco. Si es que le he dado un golpe. No sé si es lo que le he dado a Sonic antes o... No, creo que después de disparar a Sonic estuviste disparando al robot y le estuvo afectando. A lo mejor Sonic no es el origen de la barrera. ¿No? ¿Te has dado cuenta de que el... Ahí. El homing attack de Sadu funciona específicamente para el boss aquel y para Sonic? Sí. Y Sonic a medio, ¿eh? ¿Por qué tiene que funcionar conmigo? Ahora tiene barrera. Pero parece que no siempre la tiene sin mano. O sea, decían de atacar al... ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué había? Estaba por mi familia y está por María. Murió antes de que pudiera hacer nada con ella. Era una niña, tío. ¡Toma, toma! O sea, esta es mi gruta de malo y hasta para mí. Eso ha sido... ¿Qué? ¿Qué? Ahora se nos ha acordado un gato en el cuarto. Probablemente empiece a maullar pidiendo caricias de un momento a otro. ¡Muere, Sonic! ¡Muere! Empieza a darle... ¡Uah! Ahí es un... Un vista que les ven como el de God of War 3, ¿sabes? Sí. Que se va llenando la pantalla y tú puedes seguir. Ahí hay como el... No, 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 no. No, no, no. Como el mecerte de Dragon Ball. En cierto momento lo coge como... Por el cuello del pelaje, supongo, porque camisa lo tiene. Y a pegar como un camisante hace ahí... Se ve como un momento de nevesa. Y entonces le pegas ahí. ¿Se lo ha hecho daño o...? No. Buah, hace poco vi... Vi una cosa acerca de... Toma, toma. Acerca del Sasunaru y cómo debería haber sido canon. Y es como... ¡Guau! Son como... Bartón de Bargay por el otro de lo que pensaba. Y mira que yo ya tenía muy alta artima esa relación, pero... Es que... No es por nada, pero... Y es que me he acordado precisamente por lo del beso, el meme de Dragon Ball. Que bueno, como sabemos, el caso de Naruto no es un meme, es real. Es como... No es por nada. Pero ambos piensan... Piensan... En ese beso. ¿Qué se te ha hecho daño? Le tengo que pegar a Sonic y entonces una vez dañado le puedo pegar a Leite. Es un sistema que tiene mucha lógica, claro. Parece que es que simplemente baja la barrera en algunos momentos. Y es como que estaba a punto de hacer el ataque ese de la sobrecarga rara. ¡Bum! Es que lo que pasa es que me deberían dar más armas. Un poco, sí. Y que no sean putas pistolitas. Me hace gracia que se... ¡Uh! Se han besado ahí. Sí. Pero hace gracia que si los dos hacen el homic attack, gana el de Shadow. Sí. Porque canónicamente es más poderoso. Sí. ¡Ahí! ¡Ay, coño! ¡Qué gane cilicia, que canónicamente te toma! ¡Esto es absurdo! ¡Hasta Sonic me está pegando! Pues eso, que tanto Naruto como Salke piensan en ese beso... ¡Pero te! Con más frecuencia y más cariño del que... ¿Qué? Mira. El mamí ha salido. ¿Eh? Ah, vale. Pero es para el... Para el... ¡Piii! Sí. ¿Entonces de verdad es la forma de hacer la pelea? Supongo. Tiene que haber forma de conseguir mejores armas. Sí. O a lo mejor, esta fase de la pelea solo podemos ser un cuarto de la barra de vida. Es que no es por nada, pero ni siquiera estoy seguro de que se estén regenerando las armas, o sea que... Sí, ya. Muere Sonic. Al menos disfrutaré matándome a ti. Sí que... Sí que baja la barrera cuando la pega a Sonic. A ver, es que también como justo ha hecho... Es que justo hace el láser cuando derriba a Sonic. Entonces no sé si baja por lo uno o por lo otro. ¡Ay! Estoy buscando más. Acabas de derribar a Sonic y... Y mantenía la barrera, o sea que sí. ¡Ah, venga ya encima! ¿Qué pensáis de nada? Descartes, pegadlo mientras se está tirando la caca. Eres un cabronazo, Shadow. Soy el cabronazo. ¡Ah, mierda! Es que incluso siendo malo sigue siendo demasiado alucinante. Se han vuelto a besar. Sí. Cada vez que muestro con mi gata un choken, vas. No sé. Pero es como sin querer o queriendo. O uno quiere y el otro no. Un poco de cada. Una vez más como una rutuizar. Que bueno, eso ya digo. Es que tanto el uno como el otro piensan en ese beso con más cariño y más frecuencia del culo esperaría, ¿sabes? ¿Cómo? Es como... Ahí... Por ejemplo, una parte... No sé cómo... Es que vi un hilo de Twitter y ponía cosas tanto en el manga como en el anime. Hay una parte... No sé muy bien cómo sería en el anime, pero ponía del manga una parte en la que estaba un poco moribundo Sasuke y así como en las puertas de la redención. Luego supongo que se alejaría de esas puertas porque sabe Sasuke. Pero eso está ahí medio moribundo y antes de casi morir, piensa como en la luto por supuesto y sale como de fondo imágenes de varios paneles de ellos dos. Uno de ellos siendo el beso y sonríe y pierde la conciencia. Y luego también... Y esta es ya de mis favoritos y es como no me puedes negar que aquí no hay sentimientos románticos. Es un momento en el que supongo... Bien, 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 bien. Otra vez lo he dicho. Supongo que después de mucho tiempo Naruto está en la villa y visita algunos de los antiguos lugares que frecuentaba y está en el tatami de entrenamiento donde ocurrió lo del beso y es como que... ¡Olé! Sí, menos mal, solo era una parte... Bueno, ahora solo se pone mejor. Pero o sea, llega donde ocurrió lo del beso y como que acaricia ese tatami y sale un flashback de momento del beso y sonríe. Y es como... Vale, no, perdona. O sea, nadie puede decirme ahí que a Naruto no le gusta Sasuke. ¡Ay, ay, ay! Vale, necesito más reservo. ¿Sabes tú, el del ojo, si hicieras algo más que mirar y decirme alguna contra tontería en plan... ¡Gana la pelea! Si ganas la pelea eso es bueno. Pues igual... ¿Sabes? Tienes razonablemente seguro de que eres un tío bastante poderoso. Vale, que yo soy la forma de vida definitiva, pero no sé, tú también harás algo. ¿Querrás decir forma humana sobre humana? ¡Vete a la mierda! ¡Ay! La verdad es que Sonic está empezando a ser algo más que una ligera inconveniencia. Sí, me cago en mi vida. Me hace mucha gracia que ese gofetón... Este de cuando estás arriba. ¡Oye, oye, oye! Que me he quedado sin Rinks. Y no parece que los hayan. Genial. ¿Cuántas probabilidades crees que hay de empezar por esta fase? Es a cero. A ver, ¿hay vidas en esta pelea? Porque si la hay, a lo mejor sí. Si, 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 no. Yes, but. No sé dónde está Sonic ahora mismo. Ah, no, vale, estaba ahí abajo. ¡Eh, qué ha pasado! Te ha atropellado. Un game. Uf. No te imaginas que lo tuvo un batalla. Tienes que probar a empezar en la base de GAN. Se acaba aquí la serie, ¿verdad? Se acaba aquí la serie. que lo digo ya, osea vale y ahora no he querido hacer el humming attack exactamente quien va a bordo de henry 6.0 vale esta va por mis discos como coño que se denuncia haciendo raid ah twitch.tv gracias por la raid nooo apitoris bien apitoris o al cual supongo que mas o menos me opongo tened en cuenta lo de la piratería y eso no sabes que no es que me no es que me oponga el capitalismo porque es horrible es que hago piratería porque es ilegal al menos en la ruta de malos luego ya habrá que venga que debes no es que no es que no es ni mierda joder coge el anillo dios mio No, cuando hacen láser ese drogo no tiene barrera en absoluto. Si ahora te lo has visto venir, ha sido así ni que... ¡Ay! ¡Hado! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor, no hagas eso! ¡No! Puto... ¿Hardo? Creo que sí, ¿no? ¡Perfecto! Este jefe es gracioso, porque es David Bisbal montado en Henry 6.0 Acompañado por Sonic el erizo, por un poco, ¿sí? De vez en cuando te sube la barra de malo, es por zurrar a Sonic. Puede ser. Porque al ser el caso igual merece dar la pena dar una pariza bien fuerte. ¿Pero sí? Uh, cañado anti-mater... Ah, bueno, da igual. ¡Eres bastante bueno! ¡Eso me gusta! Me hace gracia como pegar el manotazo y se queda ahí a lo... ¡Ay! No, porque Handel sufre. Ah, bueno, pero... Esa es una gracia que tiene todo el juego. ¡Ah, por pegarle a Henry también! Sí. Pero ha comenzado David Bisbal, que es bueno. No. Tiene sentido. ¡Gamaste el lumen in it! Con esas palabras se ganó mi corazón. ¡Pah! Nunca nadie un humano se había preocupado tanto por nosotros. Nooo, necesito coger un puto ring! Y se ha salido del... Pues mira, hay menos probabilidades de que te de ese ataque. Voy a coger eso. El típido Sonic disparando, o sea, que van dos los disparos. ¡Ay! ¡Ay! Nunca esperé tener que enfrentarme así a mi héroe. Es un poco raro, la verdad, considerarte mi héroe teniendo en cuenta que a la vez eres uno de mis mejores amigos. No, no lo somos, nunca lo hemos sido. ¡Ah! ¡No, yo tampoco lo pensaba! Era solo, ya sabes, era una broma, era, ¿sabes? Era como estábamos haciendo referencia a Naruto antes y... ¿Naruto es que eres gay? ¡Que no! O sea, no... Naruto es el manga yaoi más famoso de la historia. No es yaoi, es... ¿Que te guste Naruto no es gay? Sigue diciéndote eso. No, 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 no. A ver... ¡Ay! ¿Cómo desatimos la barrera? Ver, a Artura sigues pegando ahí aleatoriamente a Bester tendrá barrera y a Bester no. Vale. Es un poco todo lo que podemos aspirar a saber. Voy a morir porque... ¡Ah! Bien, lo ha cogido el solito. Sí, pero te has dado a la barrera y a ti para morir. ¡Joder, macho! Es que no puedo hacer nada. Oh... Si el homing attack fuese homing... Ya. O si no me hiciese daño al contacto de repente cuando antes no lo hacía. Eh... Lo bueno es por el brillito amarillo. A ver si consiguen la muerte a todos los que se te pongan. Sí. ¡Es hora de terminarlo! ¡Eehh! ¡Eehh! ¡Oyee! ¡Eehh! 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 Me fijo que cuando hace el agarre se le cae la barrera. Sí. No sé. ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Eehh! 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 Nunca habrá que esperar a que se haya caído del todo. Porque era como demasiado hacer que la hipbox de daño estuviera en la mano con la que hace el manotazo. ¡Ay! ¡Pero bueno! ¿Y ahora qué? No lo sé. Diría que el brillo amarillo pero antes le pegaste cuando lo tenía. Sí, sí. Exactamente es lo mismo. Empezar los jefes con Sonic and Diablon es duro. ¡No lo sé ya! Pero es que somos malvados. Exacto. Empezar los jefes con Diablon y During Sonic sin un origen de muerte. ¡Te has jugado por mí! ¡Ah! ¡Ah sí! ¿Le ha hecho algo? Sí. Ahí sí. ¡Ay! Quiero coger eso. Vale. Vale. Oye, no nada mal, ¿eh? No, no. Este es el segundo intento. O sea, el segundo intento es cambiándolo que cago. Vale. Venga. Venga. Bien, 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 bien. Ojo, eh. Ojo, ojo, ojo. Hostia, pero es que el daño del ataque de Hold still you devil es súper aleatorio. O sea, ahora no está haciendo el jomino. Pero es como que a veces le golpean mientras está haciendo... Mientras está terminando la animación de caerse en el suelo y aún te hace daño. Y ahora le estabas pegando desde antes de que empezara a hacer el ataque y no te ha hecho nada. ¡Ay! Es que... ¡Ah, vale! Es que lo que me hace daño son las manos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que el daño por contacto de este enemigo es como completamente aleatorio. Sí, sí, sí. Como... Y ahora ha muerto de repente. ¡Toma, toma! Ha sido por la cafeína avanzando un ataque al corazón. ¡Ah! 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 La reta de un ataque al corazón porque eres un villano! ¡Sabía que Kira existía y nos salvaría! ¿Sabes que Kira era el malo de la serie, no? ¡¿Cómo va a ser el malo?! ¡Era el prota! ¡Ah! ¿Sabes que yo soy el prota del juego? ¡Pero qué dices! ¡Yo soy el prota del juego! ¡Por eso estoy... ¡Me estoy peleando contigo! ¡Que eres el jefe final! ¡Eres el villano! ¡Ay, sorry, sorry! No entiendes la década de los dos, mire... A ver... ¿Qué pone en la carátula del juego? ¡Se ha dado el último! ¡Se ha dado último! ¡¿Cómo que se ha dado último?! ¡Pero es como... Cuando... La primera de Terminator... Se llama así, pero es el malo! ¿Es eso verdad? ¡Por favor dime qué es eso! ¡Mi ego lo necesita! ¡Pero es que tío! ¡Se va! ¡Se va! ¡Eh! ¡Es que tío! Sí, 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 no. O sea, es muy raro. Es que además, hace el hominantán donde le sale la polla. ¿Cuánto hay que tomar para el 100%? Pues... Tienes que empezar por... Por tomar los cuatro elementos... Y luego enseñarnos a hacerlo. ¡Joder! Me parece un buen inicio para el pago para hacer el 100% de este juego. ¡Ay! ¡Tú doma, tú doma! ¡No! ¿Por qué? Es muy raro. ¡Ay, ay, ay! Igual sí que hay que zurrar primero a Sonic. Pero has pasado del puto culo a Sonic que está al lado contra el tío y le ha hecho daño. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, pues voy a morir. ¡Coge otro! Mierda, solo domino el fuego. ¡Ah! ¡Ah! Si quieres donar... Doname algo y a lo mejor me lo pienso. Haber nacido Avatar no sucia nación del fuego. ¡No! Siempre me llamó mucho la atención. Bueno, tu Avatar te lo viste en español, ¿no? Eh, sí. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención en inglés, que supongo que en español no lo harían... Bueno, o sea, imagino que en español decían como... Son de la nación del fuego y cosas así, ¿no? Sí. Porque en inglés es como... They are fire nation. Como si nación del fuego fuera también el gentilicio, ¿sabes? Sí. Y alguna cosa que me llamó... No recuerdo si hacían igual con las otras regiones o solo con la nación del fuego. Me están llamando... Mírame si... Sí, no. Voy a mirar porque probablemente... Vale, a mí al menor. Es verdad que fue... Joder, es que de verdad. A ver, que dice. Se ha guardado el pastel de carne y no sé qué para. A ver Entre ti Haz algo Nación del fuego Sí, reino de la tierra Tribu del agua Namadas del aire Pero la cosa es Huertión Gentilicio ¿Sabes? Que es como Creo que la gente Del reino de la tierra Por ejemplo Decían Eso Que eran Del reino de De la tierra Pero en inglés Como digo Cuando Una persona Era de la nación del fuego Si hablaban del ejército De la nación del fuego Lo que sea Decían They are fire nation ¿Sabes? Como son nación del fuego Lo cual se me hacía Como muy curioso También estaba el tema De que el El título De señor del fuego Que imagino Que en Que en español Sí que una señora del fuego Era señora del fuego Pero En inglés se utilizaba También el El título Fire Lord Para las mujeres Lo cual es Bastante Bastante curioso Lo cual me recuerda Así porque ¿Por qué no? ¿Sabéis que vamos a hablar De Avatar La leyenda de Ang ¿Por qué no? Siempre me ha agurtado Ese tema de conversación Me recuerda Un momento A ver Supongo que Sin entrar tampoco Mucho en Contexto Porque Porque spoilers Que buenas Esa sería Increíble De las mejores Serias que existen Pues eso Que en cierto momento Recuerdo que Zuko Hablando de Del señor del fuego Del fuego Decía Father Lord En vez de Fire Lord Que es como Fire Lord Eso he dicho Sinceramente Ya al margen Al margen De Avatar Y eso El tema de En La realeza Y eso Llamar a tus familiares Directos De la familia nuclear Por subtítulos Y eso A mí me resultaría Una cosa rarísima Es decir Supongo que al fin y al cabo Lo educan toda la vida Para eso Sé que no se les hace Tan raro Pero no sé Que llamar majestad A tu padre O a tu madre Como What Y también En fin Aquí Volviendo a A la propia serie Bueno tenemos lo de que Lo de que Zuko Siempre llama Señor del fuego A su padre También Airo Llamaba Príncipe Zuko Siempre a Zuko Creo que el propio Señor del fuego Se refiere a él Como Príncipe Zuko No sé Esas cosas de verdad A ver en general La realeza Y los títulos nobiliarios Y eso Me parecen como Muy artúbidos Y muy Mal rollito Elitismo en el estado puro Obviamente Pero Pero de verdad Tener que usarlos Con tu propia familia Es como Qué grima ¿No? Ay Y últimamente Estoy Estoy con la canción Del estado avatar Metidísima En la cabeza Lo cual me parece Maravilloso Porque es un temazo Es que me he vuelto A ver la serie Hace poco No sé si lo sabíais No sé si No sé si Volver a verme Correa Es como No tengo tiempo Para eso O sea Lo de Lo de avatar De hecho Me lo volví a ver Porque la estuve viendo Con una amiga Si fuera por verme Es que yo últimamente No estoy viendo series En general ¿Quién es tu tercer Personaje favorito Al por de Airo y Toph? Muy buena pregunta Una pregunta muy acertada A ver Supongo que Es que a ver El que tiene más Más papel Diría que Zuko Iba a decir que Soka o Zuko Pero No O sea Me gusta mucho El desarrollo de Soka Me gusta mucho El desarrollo De todos los personajes A lo largo de De la serie Es que sinceramente Katara es un pedazo De personaje Ang es un pedazo De personaje Así en general Y bueno Azula Tylee May Todos los personajes Molan Molan un montón Al ser principales Y no tan principales También los hay chulísimos Pero Sí Es que Como el Zukito Ninguno Aunque de verdad Que no puedo Porque A ver Esto supongo que Tampoco es un Un spoiler Muy allá Para la gente Que no haya Víctor la serie Porque es simplemente Cambio de peinado Pero Hacia el Hacia el final De la serie Se Se suelta la coleta Y se deja el pelo Un poco más largo Y eso Y cada vez que Vuelvo a ver A Zuko En la primera temporada Se me hace Rarísimo Soka Voluciona tanto Que Podrías poner Ambos al lado Y decir que Es un gemelo Guay Sí Soka Al principio De la serie Era Era súper patético Muy machista Lo cual Supongo que Entra dentro De súper patético Y era Purísimo Desahogo Cómico Estúpido Y ya está No tenía Mucho mar Sí que Ya desde el principio Tenía un poco El tema de Ser racional Sabéis O escéptico Digamos Que es una cosa Que siempre me ha hecho Mucha gracia Sabéis Porque a ver Es cierto Que muchas veces Tiene razón Con lo de Buscarle una explicación Lógica No mágica A las cosas Pero por otras Como vives en un mundo Con magia ¿Por qué coño No O sea ¿Por qué te parecen Tan inverosimilar Las explicaciones Mágicas En un mundo Con magia? O sea Tu hermana Hace así Con el hermanor Y va Moviendo el agua No sé Y al margen De que De que el control De los elementos Sea ya como Lo normal En ese mundo Y por tanto Igual no se conciba Tanto como Como magia Como algo sobrenatural Y todo eso A lo largo del viaje Te has ido encontrando Espíritus Y cosas así Muy mágicas Que Cuya existencia Tú desconocías Totalmente Y aún así Sigue siendo Super escéptico Lo cual A ver Como digo Con el tiempo Eso va siendo Cada vez más Algo positivo Que algo negativo Porque al principio De la serie Era muy de Burlarse Y ponerse Súper condescendiente Y todo eso Cada vez que alguien Tiene la más mínima idea De que podría haber Algo sobrenatural Más adelante Tira bastante Más por el No Yo creo que debe haber Una explicación Una explicación Razonable para esto Una explicación Lógica Científica Pero si Da menos Operar al machismo Obviamente fue una cosa Muy importante Para su personaje Hace que guste Mucho más Mucho más Eso se refleja Más ensoca En la leyenda De Korra Sí Porque la verdad Es que Presencia tiene poca A ver A partir de Cierto personaje O sea A partir A través de Cierto personaje Que tenía una Una relación Bastante estrecha Es que A ver Sinceramente Siempre me cuesta Mucho saber Que podemos Considerar Spoiler Y que no Donde llega A la conclusión De que Un señor Domina la sangre Si no hay Vale Es cierto Es cierto Se me había Se me había olvidado Que Que él era El primero En plantear Esa posibilidad Es cierto ¿Quién era el primero En plantear qué? Soka El primero En plantear La posibilidad De que Alguien Podía dominar La sangre Sin luna llena Porque estábamos Hablando De En fin El desarrollo De personajes Soka En general Y una de las cosas Que comentaba Es el tema De su escepticismo Y eso Que es algo Que me hace gracia Porque como he estado Explicando Vivir en un mundo Mágico Ha conocido A Espíritus Cuya existencia Conocida Se sigue siendo Super escéptico Pero eso Que es como que Con el paso De la serie Su escepticismo Va siendo Cada vez menos De ser super Condescendiente Con cualquiera Que plantea Una posibilidad Subnatural Y mar del palo De Yo creo que Debe haber Una explicación Racional Para esto Mierda Oh fuck Fuck Bueno Te recuerdo Que hay un libro En el que Sale el arcaje Gabriel Como uno de los protagonistas Que es por supuesto Un adolescente Buenorro Y es Agnóstico Esa no me lo sabía También era Paranoia leve Con Hama Con la posibilidad baja De hacer muerte instantánea Por un enemigo Dios Vale Ya te ha ido Un geno Pero Literalmente Bien Sale Lo acogido Y con raza Lo de la paranoia leve con Hama Ahí Este es que ahora mismo Va a tener que Recuerdo muchos Muchos nombres De cosas Y gente De Avatar Pero ahora mismo Hama No me suena Hubieras dicho Haru Y habrías dicho Porque No le dio paranoia Con Hama Porque iba a darle paranoia Con Haru Pero mira Sabría quien era Haru Haru Es la La que Un juego Tenía que haber Acabado con ella No No Que era Haru Entonces Haru era El Maestro este De tierra Es que era el nombre De chica Ay Ay Coño Venga ya Que aquí los animales Privadas Lo que me va a cortar Que me saquen esta bala Eh Pero eso que recuerda Que llegaban a un sitio Que Obviamente Estaba invadido por la noción del fuego Y prohibían el control de la tierra Y eso Y había un chaval que Que controlaba La tierra Que era como el único Que quedaba en el pueblo Y Se comentaba Cuatro Mierda Bueno Que no se ve Tenías así Sí, sí Al menos Ah, la primera maestra de la sangre No condex ¿Sabes? Ahí de repente Ay, coño Hostia, eso ha sido muy bonito Pero si es verdad La primera maestra de la sangre Cierto, cierto Sí, se ponía muy paranoico Con ese Pero es que era un mal rollo Tremendo Esa mujer Ah, no es por nada Pero Pero Estáis O sea Tú como Como personaje Empiezas un episodio En un bosque De árboles sin hojas Contando historias de terror Alrededor de una hoguera En medio de la noche Y aparece De la nada En el bosque Una señora Anciana Mal rollando No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Corriendo ¿Qué? Pero ¿Qué? Aparece una señora Y te invita A irte a A su Motel Gratuitamente De forma virtuosa ¿Y tú no deduzas Que estás en un episodio De terror Y que va a pasar algo chungo? ¡Muerte a todos Los que se me ponen! Mira, en la En mi pueblo Han abierto Una tienda de Ocultismo Y yo Y sí Y yo la he visto Abierta varias veces Y he sentido Como la tentación De entrar Porque es como Me parece que estoy En el principio De una película De repente Aparece una tienda De ocultismo En mi pueblo ¿Sabes? Sí Y puede pasar De la cosa más chunga A es que me arrepiento De todos los errores De mi vida De verdad Y de repente Me defierto La mañana siguiente En mi cuerpo De cuando tenía 14 años Y estaba en el pasado Y puedes arrender Todos tus errores Y tú No, y este Y este Ter mi vida 13 años Más no Gracias El agua es tan versátil Es hermoso Yo sinceramente Creo que el El control Que más me gustaría Es el control del agua Por aquello De la sanación Y todo eso Pero Debo decir Que Zahir Le abrió las puertas Al control del aire De una forma Bastante interesante Para mí ¿Por qué? Hostia Eso Poder hacer eso Bastante A ver En general el control del aire Mora un montón También para Sí, yo creo que elegiría El del aire Es que para desplazamiento El del aire es el mejor Yo creo que El mago Tiene todo Sí O sea, es como Yo quiero el del fuego Porque se lo Tío, no te flipes El del fuego No te sirve para nada El control del fuego Es una puta mierda Es destructivo, vale En el agua buena No vas a hacer nada con él Es como No sé A ver Que si te hace Que si te hace un generador En casa Que sea capaz De recibir un rayo Y convertirlo En energía eléctrica Para alimentar Pues mira Tiene electricidad gratis Eso está de puta madre Pero por los demás Es una gilipollez El control del fuego Oye, oye Si eres team calor Pues supongo que A ver, la realidad Es que lo guay del frío Es estar calentito en invierno Es más Pero aún así Yo creo que Que precisamente Si eres team calor Te pega más el aire Porque el team calor No eres porque Sí, es lo mismo Que igual que el team frío Lo que te gusta Estar calentito en invierno El team calor Lo que te gusta Es el fresquito en verano Sí Al fin y al cabo O sea que realmente Para el team calor El viento y el agua Son los suyos Es que lo del team frío Y el team calor No entienden nada O sea, en general Es como Es que a mí lo que me gusta No es morirme de calor A mí me gusta Salir por la noche Tomarme una cervecita Me gusta ir a una piscina Me gusta ir a la playa ¿Sabes? Y a mí me gusta estar en casa Yo no trabajo Ni hago nada Así que prefiero esto Yo no socializo Soy un despojo humano Para que conste Yo soy team frío Pero es que yo no socializo Y soy un despojo humano Puto Sonic, tío Lo iba a hacer bien Y se ha puesto en medio El fuego es energía y vida Nunca lo olvidéis Sí, a ver Es cierto Y espiritualmente El control del fuego Tiene cosas muy chulas Y muy interesantes Pero no es muy práctico Con el día a día Con el control del viento Tú puedes coger Una a la delta Y volar ¡Oh, Dios mío! ¡Dios 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 mío! No puede ser que a un toque Esa caja de ahí de la esquina tendrá rimas No, creo que es de arma Mierda, es de arma, sí Que poco me gusta, no está bien para ahí Oh, no, 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 no ¿Qué? Pero si no ha hecho nada Pues eso, que el control de Night Realmente es el mejor Porque coge un ala delta y puede apoderar Y si aprendes lo que es Zahir Pues poder volar Roti, si quieres encontrar a alguien Nos invitas gratis a tu casa Así que tiene que limpiar parte a cambio No cuenta que volar es más que chungo Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Me va a volar por saltos de la muerte! ¡Ya, ya! No es que estés disfrutando con el sufrimiento de Hunter Quiero que conste que antes Aika dijo que le gustaba este boss porque Kander sufría O sea que probablemente el vamos sí que ha sido por eso Quiero terminar el boss Y faltar a John Espero que no haya luego otra fase Es que es un boss súper mal diseñado Un poco, o sea No entiendo por qué a veces te hace daño por contacto y a veces no de forma totalmente aleatoria O sea que nos hemos estado intentando fijar en un montón de factores Y ninguno de ellos parece influir realmente ¡Ah! Es por darle los brazos Lo que polla, eso no es ¡Ah! Es porque tiene la barrera, ¿no? Porque luego le he dado con la barrera y le he podido hacer daño sin que me haga nada Sí, es como Y aún otras veces pues le das con la barrera y no le haces daño Pero tú tampoco, rebotas y ya está Como si me dices que te hace daño cuando la gol... Cuando te toca sin más saber, digamos Pero no, cuando le haces homing attack caes rebotas, pero tampoco, porque muchas veces haces homing attack y te haces daño Como ahora, de hecho Sí Es que no lo entiendo Las celebraciones ahora, bien... ¿Ves? Está celebrando que estás sufriendo Y ese era Jamie tirando algo Sí, ve a ver lo que está tirando Voy Luego sigo metiendo mierda entre ahí que hay tú No hace falta que me estás matando Más te vale que en el badfic me fuelle a una furra A una furra gótica Que cosas pido, eh Yo me tomo otra cerveza y cuento esto de mi vida De... Pues hay un badfic de internet en el que le chupo la zeta a Dical. A mi hermano Y la gente dirá ¡Dios! ¡Qué cojo! ¡Buenas y malas noticias! No sé qué ha tirado Jamie ¡Ya ha childhood! Dammit Hay Por donde íbamos Ah... SÍ ESA ICAN NO ES DE FIATADA QUIERE DE ensure dos fracasar para ры 열�os Señor Right NU businessman AY 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 POR QUE enorme NONONONU Lo que estamos haciendo no está bien, no, debemos librarnos de Aika, porque así la PS2 vuelva a ser nuestra. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No he hecho nada. Yo pardí aliviarle la carga, señor. Deje que juegue yo solo un momento. ¡Hortiao! ¡No, no, no! Lo voy a coger, lo voy a coger. ¡Ay, joder, qué malo he pasado! Sí, yo también. Es como que se te ha puesto ahí Sonic delante y se ha parado de pie totalmente. Y así un poco como ver a un animal ahí. Sí. Solo que es mucho menos amenazante porque es Sonic, pero aún así. Con un ring, a mí tú me parece amenazante. Sí. Ya. Tú que igual le puedes colar un cuarto si tiene un poquito de bario. ¡Toma! 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 ¡No! 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 Ya fue, coño. No abusé. Pobrecito, está indefenso. Puede que estemos teniendo nuestras diferencias, pero por respeto al Ave María tampoco puedo hacerle eso. ¡Uy! Dale. Igual es que te hacen daño a los brazos y la espalda. A lo mejor me hace brazo... daño todo aleatoriamente, ¿sabes? ¿Ves? Porque ahora, ¿por qué me iba a hacer daño? bueno tampoco como la vuelta y la pago por la espalda y ahora de frente pero ahí ya no hay excusa supongo que la toco muy por abajo es que me roza dios pero tío si es que no puede ser que se tira yo le doy un toque ligero hacia el ring y hace y se tira hacia todas las direcciones hacia la que estoy apuntando en dos forras y un señor mayor no recuerdo quien de los dos tiene furra menor ajá espero que formore así cumplirá un sueño perdona pero he visto tu carpeta de aquí no hay porno así y que y que has visto una carpeta en la que ponía lulu league of legends con más de 700 imágenes que ha sido gracioso el humor gracioso de decir que es pedófilo pero no lo es que tiene que ser un ascensor porque es cierto eso es canon de ver el sonic margen que tiene que estar en rima Sí, él es el Pondash. Me cago en mi vida. Es como que hay que acabar de hacer que ser el de la curra menor deje de ser lo malo. Olé, le han metido unos porrones ya. Los arrangers se pierden de día en día, ¿verdad? Sí, sí. Me gustaría poder cogerlos todos. Claro, es que es imposible. No sé. Como que hay juegos de Sonic en los que es súper fácil coger todos los anillos. Claro, le da al círculo y ya está, pero es que es como... O sea, creo que normalmente eso no te dejan hacerlo con los que se te caen a ti, pero aún así... A ver, el problema de aquí es que te vas a cuenca. Y los anillos también y caen extrañamente lentos, ¿cierto? Sí. Sí, no sé. Ahora mismo no sabría decirte si es por lo que tardan en desaparecer, si es por lo que se separan unos de otros o qué, pero siento que en otros juegos de Sonic es más fácil pillar otra vez los anillos. A ver, desde luego en los 2D es mucho más fácil. Pero es que al fin y al cabo los Sonic en 2D en general están mucho más agachados. Porque Sonic es claramente un personaje pensado para el 2D. Sí. Y ahora sí, tampoco tanto, porque los Sonic en 2D tienen sus propios problemas. Sí, pero eso es problema de diseño, no es problema del diseño de Sonic, sino problema de... Es un personaje que está pensado para ir rápido y ponemos plataformitas que se mueven muy lento en un nivel de lava. Sí. Y el hecho de que en sí siento que debería verse de más lejos, Sonic, porque hay bazas que... Ah, que... No, no, no. No. No estás preparado para el lore de Henry Magreo. Uy. Nosotros creamos el lore de Henry Magreo, Saika. Yo iba a decir... ¡NOSOTROS SOMOS EL LORE DE HENRY MAGREO! ¡No! 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 Es que no... Es... extendiendo la... las manos robotas hacia el aire. ¡Toma, toma, ilimitado! ¡Me estoy violando a mí mismo! ¡Ayúdame, Anakin! ¡Ay! Metiendo esa mano. Y Anakin, como súper incómodo. ¡Por favor, canciller! La verdad es que me gusta mucho Estoy leyendo el libro este de hermandad Y es como Mola mucho ver como poco a poco Palpatine va metiendo mierda Si Como cuando Anakin se enteró de que en realidad No existía el día del maestro Y llevaba todos esos años haciéndole Regalos a los maestros Jedi para nada Y entonces cuando se nos contó Muy enfadado a Palpatine fue como Vaya A mi también me ha Dolido mucho descubrir que te engañaron Con lo del día del maestro Debo decir que yo ya te había comprado Un regalo, sé que técnicamente no eres Un maestro, pero bueno Ya si lo eres De hecho el cabrón lo llama siempre maestro Skywalker Si, ese detalle me encanta Pero también es como Me hace mucha gracia porque Palpatine es como que Palpatine De vez en cuando debe sentirse muy poquita cosa ¿Sabes? Sí Porque es como él se está exportando mucho Por poner a Anakin en contra de la orden Y luego llega ahí Anakin un día Cualquiera A contarle que Obi-Wan fingió su muerte Y que no se lo contaron Porque es como Vale, mi reacción tenía que ser natural Y eso lo puedo entender Pero por qué no me lo contaron Durante el funeral o después Son todos los días que pasaron después Y encima resulta que fue idea del propio Obi-Wan No decírmelo Y Palpatine por dentro como Creo que me estoy matando Demasiado Llegando a este punto Podría sentarme aquí en la silla Y ver series en Netflix Y este chaval se pasaría Al lado por igualmente ¿Cómo que yo no puedo compartir cuentas? Ay Pero si he pagado ya el mes Y por eso Palpatine acabó con Netflix Decidme una cosa En alguna obra De Star Wars Post Imperio Alguien ha mencionado Netflix De hecho piénsalo bien ¿Dónde va a estar la película de Star Wars De Zack Snyder? Anda Parece una segunda orden 66 La orden 67 Bueno por lo menos Habría preferido que no hubiera sido El radio antimateria Lo que hubiera quitado el ring Que ha sido Sonic Ha sido Ahí coño Joder No Voy a morir Voy a morir Joder No es gracioso Un poquito sí Paraíca Desde luego La orden Jedi Se ha ruido mucho de eso Maestro Skywalk Me sorprende que Que no lo supiera Por las capturas que me han pasado Estaban haciendo muchos comentarios Al respecto En el grupo de Wasos de la orden Hay un grupo de Wasos de la orden Oh Dije de crearlo y dijeron que los Jedi no hacen eso Oh vaya Creía que lo sabía Así que eres parte del grupo Es decir Eres uno de sus vejales Ah bien No he Pollado No he Pollado Joder Es de Aquello semeral roja como la sangre Estoy hasta los cojones de todo Efectivamente Espera Lo necesito Oh Dios Espero que este sea el peor Bob de todos No Me han eyaculado en la boca Es necesario dispararme después Totalmente necesario Pero en los huevos Así solo yo podré Eyacular Por fin Tengo todas las que ellos Emerald Ahora Canónicamente Su poder se canaliza a través de los testículos De Editho Por eso te he disparado a los huevos Y que no puedas usarlas ¿Qué vas a hacer con ellas? No has oído Voy a eyacularte en la boca Y luego Eyacularé En la luna Soy Shadow The Hedgehog Fui creado para imponer el orden y la justicia entre los humanos Por el poder de estas emeralds Destruiré este maldito planeta Esta es mi verdadera identidad Y saca un DNI Y es como Pedro Ramírez Nunca fui Shadow el erizo La miniatura tiene que ser Shadow enseñando el DNI Que pone Pedro Ramírez Why in the Sky Festival Shadow War 6 otra vez Nada pasó Está aquí Ending de anime En el prado Mirando al horizonte No tengo idea No sé si retroceder Y hacer el nivel Final Pero siendo bueno Y hacer el otro boss que haya ¿Crees que podremos hacer el opening de Evangelion? Pero cogiendo solo fragmentos de... Uuuuh Hay muchos aliens y robots aquí Es más, podremos coger la voz de Shadow Y hacer que una de ellas cante la canción de Evangelion con la voz de Shadow O mejor, cantar nosotros la canción de Evangelion con la voz de Sato ¿Es un vídeo que estamos dispuestos a hacer? No veo por qué no, yo ya hice lo de la Oda al Reven Y además este no será una imagen estática lo que saldrá Ha desbloqueado Samurai Blade ¿Qué es eso? Gotta go back, back to the back Blade Blade va a enfrentarse a Drácula Llega Soy David Vizbá, el rey de la mubulería, el amigo de los Máquinas Pero un desgraciado erizo intentó acabar conmigo Así que lo mandé al futuro Donde mi rumba es la ley Claro, le llaman ahí Se llama ahí con una chupa de cuero negro y una espada porque es sabio y es ético Llega ahí y empieza todo ¡Eh, Blade! ¡Eso ha sido genial, Blade! ¡Mira la luz, Blade! Nuevo... Me llaman Blade Espérate Lo podríamos ir dejando por aquí, llevamos casi la hora y hemos hecho un final Espera, 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 como que nuevo No puedo elegir desde donde empezar O sea, tengo que pasarme todos los niveles todas las veces Ay, ojalá fuera tan fácil, de verdad te lo digo ¿Por qué no consigo sacarme ese nombre de la cabeza? David Vizbá No sé si me haces toda la ruta, eh Me tendrán que ganar dinero para hacer toda la ruta ¿Quién es esta María? De momento podamos conformarnos con la ruta fullbound ¿Quién es esta María? ¿Quién es esta María? ¡Vamos a estar los máquinas! ¡Con primero de todo! ¿Vamos a estar en la cinemática? ¡Una invasióncilla! Efectivamente no tiene nada Ni siquiera me marca que yo tengo un final hecho Eso parece Hazlas con saber ti Pero no, para hacer todas las... Para sacar el true ending No tenía que hacer todos los finales antes ¿Es verdad? Igual es en... Como veo en la biblioteca también Además de estos de partida A lo mejor en la biblioteca tienen las cosas de los finales Y ahí es donde se registra que te lo has pasado No en un estúpido sistema de selección ¡Wow! ¡Wow! ¡Dónde caemos gente! Voy a hacer el bien porque soy un tío majo Con controles invertidos y a veces me cuesta hacer las cosas Va a ser bastante curioso interpretar a un Shadow que sea buena onda Pero creo que podremos hacerlo No me ha importado mucho la muerte de ese policía Pero que sea buena persona ¿Y Shadow cuánto tiempo se inverte? Estos negros se lo toman en serio Cuidado Es que encima lo has puesto a apoyar al puto altavoz Vale, o sea que... Esa es nuestra palabra Sonic Perdóname, buen amigo No volveré a usarla Joder Es difícil A ver, sabes que estoy bastante seguro de que la que no podía usar era otra O sea, negro no es como... Has vuelto a decirla ¿Qué te gustaría que te pasaría a ti si te llamaba azul de mierda asqueroso, eh? O, 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 a, 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 a Figuer ¿Te gusta que te la llame a Figuer? A Figuer de mierda La verdad es que culturalmente esta palabra no tiene ningún impacto Porque te la acabas de inventar Pero la azul de mierda asqueroso me hizo el otro Supongo que ha sido suficiente para entender la lesión Oh Dios mío, yo también voy a ser mejor persona en esta ruta No Seré el malo porque básicamente me vuelvo malvado Si haces la ruta de bueno De momento no te disparan los polis, ¿no? Guay Que permite que te diga el como... No sé Ay, coño, no era mi intención pero te has puesto ahí en medio Llevamos un arma, no lo he visto Claro que llevamos un arma y un soldado No, bueno, pues eso Pero la llevaba o no la llevaba ¿Cómo ibas a ver que no la iba a utilizar contra mí? A que no os gusta cuando lo hacen a vosotros, ¿eh? O sea, no puedes decir que vaya en contra del personaje porque, ¿sabes? Como realmente estar en contra de la brutalidad policial hacia los negros es muy de buena persona Ay Ay Perdón, me he confundido por todo Entiéndelo, te he visto con ese color y claro Ya quiero matarlo No digo que tenga nada en contra de los negros Pero vamos a ver, es que estadísticamente ¿Estadísticamente qué? Yo solo digo que por esta zona se suelen cometer muchos crímenes, ¿sabes? Y suelen ser de gente... Bueno, pues... Entonces se entiende que esté a la defensiva un poco A lo mejor es porque nos estáis juntando aquí a todos Sin recursos y tenemos que buscarlo en la vida como sea No has pensado que a lo mejor eres un puto gilipollas ¿Eh? ¿Lo has pensado alguna vez? Pido que ahí la radio... Se me está poniendo agresivo gente Y ya hay un puto de policial ¿Otra vez? No tengo ningún problema en dispararos, ¿eh? Que sea bueno no significa que sea gilipollas No es por nada, pero... Matar a policías estadounidenses está ahí ahí con ser una buena acción Que conste Bueno, es que no son policías, son militares Son peores todavía O sea... Mi misión... Mi misión en la ruta de bueno es acabar con la... Con la invasión alienígena y con el... Con el varón blanco ¿Podéis llevarme el capitán a cab? El capitán anarquista Creo que no ha terminado de pillar los utilices del capitán Acap El capitán Acap, pues no, la verdad Ir a... Dar caza al varón blanco Capitán Acap La ballena blanca Ah, vale, vale, vale ¿Mata a todos los enemigos? No lo sé, no ha subido tanto la cuenta Bueno, ha subido bastante Sí, los días, aunque dos son el mismo, literalmente el mismo Mismo diálogo, mismo voz, mismo liado Ah, qué bien La policía estadounidense descartó el asesino de un caso varias veces Porque no me cuadraba que el criminal fuera blanco Sí Lo sé Es que de verdad, ese tipo de cosas Eso lo dice Bytey en su último vídeo, de hecho ¿Sí? Sí, en el de que te pasé que te podía interesar por jugar Ah, sí, me tengo que ver Que pinta muy bien ese juego Entonces que va a empezar la ruta de bueno e irlo dejando Sí, en primer nivel no creo que me cueste mucho Sabiendo ya cómo va el juego y tal Sí Bueno, así Claro, a ver, yo Teniendo en cuenta que es un juego que apunta solo Sabes, que no puedo apuntar yo Pues diría Estaría bien Que ya que estoy ahí Pues que llegase y dijese Ey, pues vamos a Vamos a disparar al enemigo Ponte que te acompaño Sonic Shadow Aplasta Sí, no sé Te cegámonos de las criaturas negras Ay, perdón, lo he vuelto a decir Joder, Sonic Le voy a meter un tiro la próxima vez a ti Porque he tenido una situación de bella La próxima vez que me llames negro diré esto Haré esto Acabas de matar a un soldado inocente Eso es un oxímoron, Sonic Que tienen en común Los Estados Unidos de América e Israel Que todos sus soldados son putos criminales de guerra Otra idea que tengo Es de vez en cuando Como hacer pausas de Shadow Porque es que tanto me va a saturar La verdad es que sí Demasiado sónico A ver, yo pensaba Como puedes repetir desde aquí Ya Bueno, va a ser Sí, no, yo también lo pensaba Era lo lógico Podemos intentar hacer las tres rutas principales Que es hacerlo todo bueno Hacerlo todo malo Y hacerlo todo no entrar Sí Esa será la primera parte de la serie Luego ya las variantes Vale Acabo de venir de al final malo Y se me hace como un poco raro estar salvando la tierra Pero bueno Yo bastante rápido Nada más Si el hecho de que mi personaje bueno También mate soldados Hace que el cambio sea más llevadero A tu menos ¿Sabes cuando realmente no deberían matar soldados? Cuando haga la final neutral Porque será el sadocentrista Sí O no El racismo sistemático está mal Por supuesto Pero está bien enfrentarlo con violencia No somos exactamente igual de malos Que los racistas Si enfrentamos el racismo directamente Da que pensar No está mal esa línea de razonamiento Me gusta La adoptaré Es como que así puedo parecer bueno Oponiéndome al racismo Pero no tengo que hacer nada Para enfrentarlo ¿Qué haces ahí sentado? Pues no sabes que pasa un par de Oye Oye Te pegó una patada ahí Te estaba preguntando En toda la educación Te lo merecía Claro Llegó la oscuridad Y sé que al final Venció el bien al mar Si Si muerto en libertad Mi honor no se manchó Yo caí La supremacía blanca Triunfó ¿Dónde caemos? Cuidado helicópteros Esos negros son incontrolables Y pierden lo he vuelto a hacer ¿Verdad? Si Lo has vuelto a hacer Sorry Culpa mía Culpa mía No te pego un tiro Porque no sé Pero no me toques mucho las narices No te lo tiro Porque estoy razonablemente seguro De que no tienes hitbox ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Machácalos! En serio, ese era mi diálogo Lo han visto De hecho, ¡Olé! He dicho, ¡Olé! Eso no es apropiación cultural No sé No me importa ¿A qué han disparado? ¿Tú qué crees? ¿De qué color eres? A lo mejor A la cosa esa que explota Y parece que el disparo iba hacia ahí ¿Qué pasa si el uso al final del nivel? ¡Vale! Eso ha sido útil Envente algún punto intermedio Y úsalo a ver si de camino ¿Sabes? Sí En el transcurso de esta serie Comenceis a abandonar Sony Heroes en el emulador ¡Olé! ¡Olé! Enhorabuena por abandonar Un juego de Sony Nosotros Es posible que el siguiente Que hagamos sea ese Sí Y sí Es principalmente ¿A dónde disparas? Eres tonto Creo que Como ya no había enemigos Estaban jugando a disparar Al sentadero Como cuando en Patriarca de Familia Quieren jugar al paintball Pero no consiguen armas de paintball Pero Joe trae de la comisaría Unas de verdad Y se ponen a jugar al paintball Con armas de verdad Es gracioso Dior ¿Eso crees que le habrá pasado a alguien? Porque A ver En Estados Unidos He visto historias loquísimas De gente súper estúpida Con las armas de fuego ¿Creéis que alguna vez Habrá pasado Que un grupo de De colegas Querían jugar al paintball Pero era más fácil Conseguir armas de verdad Que armas de pintura Y han dicho Yo creo que si nos ponemos Chaleco de Antibala Podemos jugar al paintball Con armas de verdad ¿Creéis que es posible? Porque yo A ver La verdad es que No lo veo improbable Sí, ¿verdad? Es como Es terroríficamente plausible Bien Esta fue la parte Que salta a esta supervelocidad Parece que efectivamente No mata a todo el mundo Pues vaya mierda A supervelocidad Por eso he venido aquí No Falta un Mira, este lo he matado yo La vaga de aquí Bien, Sony Cogeré su cadáver Y lo colgaré en el frigorífico Para que todo el mundo Pueda verlo ¿Qué cojones? Olé, ya están todos Olé, Arza Oye, Pisha Ginezio Vamos a tener un gaspasillo fresquito Azado Me estás incomodando, Sony Es disgusting Es disgusting Es disgusting Tua apropiación cultural Es disgusting Es un giro superada E B Exaccionalmente bueno E de E abajo del capitalismo E abajo del capitalismo El giro solo tenéis que pasarlo entero otras veces y media Avion A ver, sí Por cada Tríado de personajes Sí A ver, sinceramente Ese juego solo lo quiero jugar Porque está Big Otra demonija Ajá Ey, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo Está bien Ejee Ejee Ey, coño, qué bueno Ejee No lo hice mal Ejee 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 Vale, no me sale eso, pero... Sí, un padre que supuestamente llevó a su hijo al paintball Ajá Líctor equipo que pasa solo medio juego Aaaaaaah Los negros han jugado al paintball con armas de verdad Provocando numerosas víctimas En ello es importante No han sido nuestros hombres Han sido los negros, ¿vale? Por cierto Todas las cámaras de seguridad Han sido destruidas Con nuestras armas Pero No deben sospechar de nosotros nunca Quiño, quiño Y Les hemos dado esas armas a los negros Negros Despliegue las tropas Si encuentras asado y a los negros Se acaba con todos Pero señor Eso es una orden, soldado Es malvado y es el enemigo Es negro, por el amor de Dios Hombre, si nos ha ayudado No me engañas, sadhu Esta vez no escaparás Destruiste la tierra Ayaculando en ella Me acuerdo perfectamente En el tercer canon Yo veo todas las líneas temporales Al mismo tiempo Efectivamente Para eso es el ojo De otro color Chán, chan, chan, chan Chán, chan, chan Soy capaz De De ver una cosa Y es que has alterado La realidad Ya tenemos Tres canons superpuestos Sadhu Sabes lo que acabas De hacer Has alterado El fino equilibrio De los dos canons Susado, velerizo Sí Si te dejo ahora Ayudar a todo el mundo Crearás un cuarto canon Y quién sabe Lo que puede pasar Entonces Mira, si las cojo Parece que estoy agarrando Un par de tenta Muy bonito Imagínate Que diría algo así ¿Te apetece Una Un polvo amistoso? No me hagas perder el tiempo Oye, ¿por qué te voy a tomar Como una medusa? Hemos encontrado Una tercera Que ya se verá En esta ciudad Hemos cumplido Nuestra misión Sigamos adelante No Espera ¿Estás siguiendo A ese tío Que se mueve Como una medusa? ¿Acaso eres gay? Vuelva a ver No soy gay Y los rumores Sobre el tamaño De mi pere Son impostados ¿Eh? Ay, pues final bueno Vamos allá En el siguiente directo Esperemos que la semana que viene Si no muero En algún momento ¿Sabes? Sí, sí Trabajas en una fábrica Así que puede Sería posible Sí, los accidentes Ocurren Little highway To hell Y no hemos dicho nada De Seldon y Rubio ¡Rápido! Esto va a continuar Viendo a Seldon y a Rubius Que me he quedado En una parte muy interesante Estoy Estoy A punto de terminar Una temporada Y Seldon Tiene un tanque Y está Está a punto de asaltar el capitanio Porque no está de acuerdo Con los resultados electorales Y Y Rubius Y Rubius Y Rubius se puso delante del tanque Como en la foto esa del chino ¿Sabes? Es como ¿Qué va a pasar? Van a separarse los protagonistas Al final de la temporada Eso daría para una trama muy interesante Para la siguiente Bueno, ya lo mareamos Probablemente Fulgur y Handler Hablen de lo que pase después de eso O sea A lo mejor Ser Dorian Rubius Es como el desencanto Y ocurre eso Pero para el episodio 2 Ya se ha solucionado Bueno No sé por qué Handler sigue jugando La verdad No sé Porque a lo mejor Este nivel es rápido Teniendo en cuenta Que es lo único que tengo Por un momento pensé Que me no sé ¿Por qué no has olvidado el conmigo? Sonic No te he de vivir sin ti Es broma en mí Te he pensado Da igual Me estaba tocando Uno de esos bichos De Ocarina of Time Y he dicho Que qué asco Da igual Aunque lo hayas dicho de broma Si me ha sonado bastante gay ¡Mierda! Este supongo que es el Good Ending Sí Destruir la nave alienígena Lo acabo de mirar Vale ¡Cuidado Shadow! Esos negros Están destruyendo la carretera Por última vez Llamadlo a salir Dijeron No negros Ni siquiera son negros Solo son de un color oscuro Ay perdón No me había fijado Que era esto Lo siento Esta vez lo has sido queriendo Es decir No me arrepiento Pero sabes Tampoco quería hacerlo O sea Digamos que Creo que no va a ser corto el nivel La verdad Y yo tengo que hacer cosas Y estoy cansado de ti Sí Y mañana madrugo Venga Vamos a dejarlo para Para el tanque De Sheldon Nada Que no me estrolla El Capitolio ¡Zas! ¡En toda la boca! ¡Lo que hiciste Cuando en el tren Es inaceptable! No puedes verte por tu facha Tan rápido ¡El canal de un trío blanquetero! Así que sí ¿Qué tenemos? Modo fácil Descansa bonito Gracias Bien, bien Supongo que lo que he hecho antes Ha sido el modo difícil ¿No? Porque me cago en mi puta nación Creo que se refiere a que pica Es el modo fácil De lo de Sheldon Vale, vale Bueno, ¿con quién mandamos? Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién tenemos por aquí? Lo que deberíamos Es despedirnos de YouTube Lo primero Ah, sí Eh, ¡ta luego! ¿Tú quieres decir algo? ¡Yo cularé sobre vosotros!